Y lo decíamos en títulos que el municipio presentó hoy el nuevo sistema de transporte que se proyecta para dentro de dos años y medio aproximadamente, cuando venzan las actuales licencias del transporte urbano de pasajeros y haya que barajar y dar de nuevo. La municipalidad presentó el nuevo sistema de movilidad que generará cambios sustanciales en cómo nos movemos por la ciudad. Es un sistema en red, integrado, que le va a permitir a cualquier vecino y vecina salir de su barrio, hay 25 corredores barriales, ir directamente al punto donde trabaja, donde estudia, donde va a atender su salud o encontrarse con un amigo, o le va a permitir también bajar en alguno de los puntos de conexión, que va a haber más de 120 en la ciudad, donde con la misma tarjeta, porque va a tener una franja horaria, va a poder hacer un transbordo y llegar a otro punto de la ciudad, muchas veces sin tener que pasar por el centro. Ese punto de conexión es un lugar que va a tener servicios como recarga de tarjetas, como información adecuada, como así también lo más importante que es conexión con otras líneas, para poder ir de una punta a la otra de la ciudad, sin necesidad de pagar un nuevo boleto. Nuevos recorridos, nueva forma de pago y estaciones interconectadas se destacan en el proyecto. Lógicamente creo que hay que ir paso a paso. Nosotros hoy presentamos el esquema que queremos para la ciudad de Rosario. Durante la última semana de agosto y la primera semana de septiembre vamos a hacer todos los talleres de participación en los seis distritos de la ciudad, donde esto que presentamos en manera general para la ciudad lo vamos a ir presentando barrio por barrio, mostrando las líneas que tiene cada barrio, mostrando hoy por hoy dónde suben los rosarinos, mostrando en cada barrio a dónde se dirigen los habitantes de ese barrio y consensuando entre ellos el mejor sistema de transporte posible. Una vez que esto lo logremos vamos a realizar los plegos de licitación y lo vamos a mandar al Consejo Municipal para su aprobación y lógicamente después sale el proceso de licitación, de adjudicación e implementación y seguramente en su momento vamos a ver cómo compatibilizamos un paso como el otro, como hicimos hace pocos meses atrás con el Servicio de Higiene Urbana.